Una vallita que amanece a la mejor manera de hablar de un poco. Siéntese. Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones. No puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí, no soy de ti. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar y no lo consigo. Oh, no recuerdo más, que hace un año atrás y solo tú, tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. Si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo. Si yo te amo. Hoy la soledad se sienta a mi mesa, en mitad ventana, por esa tristeza. Una sensación, inévitable en mí, si faltas tú, ni a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. Si yo te quiero que lo equivoco, si a ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin tener la solución Hoy te tengo que olvidar, hoy te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Hoy te tengo que olvidar, hoy te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Gracias, qué bonito